Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Voy de Guiri por la vida, que está demostradísimo que así nos va a todos muchísimo mejor. No sé vosotros, pero a mí ayer el granizo, esta lluvia tan fuerte de granizo me pilló en el coche, me llevé un buen susto. Pero bueno, como veis estoy bien, como muchos de vosotros, ¿verdad? Pero vaya, qué sorpresa tan grande para nosotros que no estamos tan acostumbrados a esto. En el norte ya sabéis que eso, nieve, etcétera, es el pan nuestro de cada día, pero por aquí como que no. Pero bueno, de ahí sale la pregunta, ¿no? ¿Cómo se dice granizo en inglés? ¿Cómo se dice está granizando en inglés? Pues, como os podéis imaginar, no es it's granising o it's granising. No, no, para nada, para nada. Vamos a ver, vamos por partes, como os digo siempre. Granizo es hailstone. Hailstone, stone es piedra. Hailstone, así que sería el tipo de piedra. Hailstone, eso, granizo. Y para decir que está granizando, hay que decir, it's raining hailstones. Repito, it's raining hailstones. Vamos, que está lloviendo, granizo. Así diríamos, está granizando. No dudéis en consultarme todas estas dudas que tengáis y todo esto que sale del día a día, inglés de la calle, para ir por el mundo. Pues aprendemos cosas que normalmente no se aprende en clase y que son súper útiles. No os preocupéis, cada semana más y mejor, aquí, en el blogdemanda.com.